qué pasa gente de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal y estamos aquí en pokémon y estamos aquí en donde lo dejamos en el centro de pokémon para entrar al mtmoon rake claferis y toda la cosa saben y bueno pues nuestro equipo ya saben está confirmado por pidgey y mic que es un squirtel y lo subí de nivel un poco porque es un poquito debil así pues lo subí de nivel, eso pues es que estamos en el mtmoon, tengo repelentes, a ver déjame ver si tengo repelentes, si tengo 3 repelentes porque si no lo metamos en los pokémon encontramos aquí recurrente que rima con repelente y aquí encontramos un antiparalisis y vamos a pelear con este voy a hacer rápidas las peleas voy a sacar a su weasel y yo saco a mi ahí está, lo matamos no, no cambiamos pistola agua es un ataque especial, si no me recuerdo otra niña, una niña saca a claferi y otro saco a mic me hace gruñido cuando ataque ataque no, pistola agua y ataque especial no, cuando no no, así que no otra vez de hecho iba a usar el bug para gastarme una más está bien y aquí va a estar este señor bueno creo que son muchas peleas voy a cortar esta pelea y la del cazabichos nos vemos en un rato adivinen que chicos mic está por aprender mordisco y vamos a quitarle burbuja burbuja olvidada y aprendido mordido si evolucionando no iba a dejar evolucionarlo cuando lo estaba entrenando pero mejor no mejor dicho no, que lo vean que lo vean que lo vean la gente y aquí tenemos al cuarto bueno pues nos vemos dentro de un rato y ya regresamos llegamos aquí ya peleamos con el cazabichos y ya se nos termino el repeliente y llegamos a la cuadita esta donde esta el team rocket vamos 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 ahí esta el team rocket vamos 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 sacame lo mejor que tienes un san sui un san sui que mas tienes no, no quiero cambiar un ratata que mas tienes oh, me aguanto no importa que mas tienes lo tenemos un san sui que 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 si morde que 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 no aaaah no se vale no se vale ah Corrada Trozo estrella Dios Irámonos No, ya no tengo más que pendiente Vamos a recuperar a mis Pokémon Bueno pues a No, 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 no Corre Tenemos que salir de aquí rápido También ya peleé con esta niña Miren, este es un Zubat Es uno de los Pokémon que no podemos encontrar aquí Otro de los que no podemos encontrar aquí es Judith Y Claferry Pero Claferry es muy raro encontrar Y aquí tenemos otro Zubat Zubat Es bueno No, pero no en su fase de Zubat Sino en su fase de... Bueno Bueno, bueno Aquí tenemos un Yudu Bueno, bueno Zubat Es... En su fase de... En su fase de... De Golban Bueno, no muy bueno, bueno Pero sí es bueno Y... No caminan ni dos fases si me están molestando Es bueno en su fase de... De... De Crobat No es atraparlo Que yo nunca atrapo a nadie pero... Vamos a atraparlo Uno... Uno... Dos... Tres... Listo Y aquí tenemos un Zubat Es tipo veneno volador Un Zubat No, no lo quiero poner mucho A la cueva Y aquí encontramos una mini Zubat No, no tío Ah, se me olvidó También uno es Paras Tipo bicho planta Paras es... Feo Es feo de su característica En su... Cuerpo es feo Vean, no es feo Es feo Pero hay gente a que le gusta Y sus tipos no le vienen muy bien, digamos Tiene 4 de... Debilidad ante volador Y es débil al mismo tipo bicho Así que no es muy bueno Queríamos También es débil ante... Tipo hielo Tiene 4 de... Debilidad ante tipo fuego Y... Esas cosas, no? Y tiene un Zubat Pues no solo es lo que turo Para la FPD Que saben Y aquí otro recluta Rápido, rápido Del... Equipo Equipo Ok Yo no quería usar mi disco He querido usar el agua Pero... Está bien Hay a veces los Paras traen... Traen minisetas Así que... Es bueno Pero... Es bueno que traigan minisetas Porque... Terminando... La primer liga Bueno... Liga Pokémon Si tenemos más de 60 Pokémon Si tenemos más de 60 Pokémon O 60 Nos va... A decirle al Profesor OU Cuando llegamos a casa Cuántos Pokémon no tenemos Y... Y ya saben, no? Nos va a decir... Eh... Si nos puede acompañar... Uh... Que si queremos... Que si lo podemos acompañar... Y... Esas cosas... Voy a cortar... Esta parte... O sea... Donde llegamos... Al próximo... En las próximas escaleras... Nos vemos... Y ya estamos de vuelta... Otra vez... Aquí tenemos a un lado... Estas escaleras... Y vamos a bajar... Ahora... Sigamos corriendo... 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 Parece que ningún Paras... Ningún Paras... Eso... Ningún Paras... Aquí tengo claro... Que hay un Revivir... ¿No? Si... Un Revivir... Y... Un combate... Que sea un Yodu... No... Un Yodu... Para atraparlo... Porque tampoco... Yodu... Me gusta... Sigamos... Otro Suba... Es por eso... Que los Suba... No son tan... Agradables... Porque... Siempre te los encuentras en una Cueva... Cualquier Cueva que vayas... Va a haber... Sura... O Cual... Depende de donde estés... Que no... Lo... No se... Que no... O Cueva... Y... Modisco... Por que no resisten todos... El Modisco... para la caja vamos a cambiar a piki nada más porque no ha peleado y le queda un pokemon a dos vamos a como dice por ahí ataca fuego con sol yo ataco tierra con tierra es poco ilógico porque esta hecho de tierra le echas tierra y le bajas la posición su buena defensa no me gusta no me gusta no me gusta la defensa 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 un claferi si 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 ay ojalá no lo mate por favor no lo mates no lo mates ay no lo mates por favor no lo mates ay no porque jodmitico casi casi lo mato pero no lo mate ay dios mio claferi y es muy dificil de atrapar eh muy dificil de atrapar y raro es lo mas aro jeje no no es cierto 2 3 2 lo tenemos capturado tomala tenemos a claferi a claferi y pokemonada es una de las mascotas preferidas del juego por el aspecto tan dulce que tiene pero no es facil dar con el no es facil dar con el bueno nos vemos vamos a curarme a piki que estimo que yo entera los fosiles y los revivira la verdad no me interesa oh si critico en tu cara critico tornado y aqui se le ocurre hacer eso a el ja obviamente aqui si tengo aqui hay una piedra lunar otro subat bien porque caen gordos los subat no toquen ah y en que los fosiles son mios super messio miren se llama como yo je pero yo no soy messio que mentiras ataque rapido a piki no me gusta fortalecer como te atreves a quitarle el ataque rapido a piki tambien los protomondan buenas experiencias buenas experiencias no buenas experiencias que estas diciendo no buenas experiencias porque son dificiles de encontrar y porque son duros de ruedas sabes oh 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 santo dios piki esta evolucionando santo dios santo dios ojala que sea un magikar que no es un magikar no que es broma y en su magikar tambien son son feos y debiles pero y ahora dos mil respetos y tenemos a pilloto a nivel 18 se ve hermoso pilloto genial ya tenemos dos poquemones buenos ya tenemos dos poquemones buenos y ni mas ataque pilloto que es eehhhhh hay suga no vacana tienen la misma velocidad ya vamos no mas estoy haciendo aqui el clínico y como lo dije en el episodio anterior este es fosilelix el nombre te llama la atencion porque piensan que es algo cool no y si es cool pero no tanto es omanaet es como un caracol marino y esas cosas y este es domo domo escucha como feo no pero tiene como un que a mi me gusta kabuto que evoluciona a kabuto os dejaria aqui en pantalla kabuto y kabuto y tambien voy a dejar en pantalla omanite y omastar que es su evolucion de omanite que en verdad no tiene nada de diferencia y aqui hago yo no mini zeta y hemos llegado a nuestro destino hemos llegado esto no los voy a aprender a mi no me gusta enseñarles esas cosas bueno si me gusta pero bueno luego no porque no se sabes luego no me encuentro en lo que aprenden cosas mejores por ejemplo no se doble filo burrosos trailers no jodio siempre pasan pasan a la hora que yo grabo y sabes pues pasan y ya pasan y no se llevamos como unos unos de 15 minutos 18 creo que aqui lo vamos a dejar por hoy en el proximo episodio ya saben batalla de gimnasio segundo gimnasio de ciudad celeste leader misty tipo agua y vamos a combatir contra nuestro rival que como le puse ah si le puse punto 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 y mostrará punto 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 lo descubriremos en el episodio siguiente nos vemos se cuidan videos denle like suscríbanse compartan con sus amigos y denle la campana para que no se pierdan ninguno de mis videos y nos vemos ahora si bye se cuidan y Gracias por ver el video.